En el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, el mandatario nacional expresó su respaldo a los trabajadores y trabajadoras de la central azucarera de Cumanacoa, ubicada en el municipio Montes del estado Sucre. En alocución conjunta de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro garantizó a los masas de 560 trabajadores que allí laboran impulsar y aumentar la producción de la empresa para beneficiar al pueblo venezolano. Bueno, el viernes 15 de julio, compañero Aristóbulo Ituri, yo quiero ver el plan de inversión, expansión productiva de esta central azucarera de Cumanacoa que le hemos mostrado al país hoy como muestra de todo el proceso de despliegue de la gran misión abastecimiento soberano. Felicidades y un aplauso desde aquí al pueblo de Oriente, al pueblo de Sucre. La mencionada infraestructura tiene una capacidad de producción de 2.500 toneladas diarias. En la actualidad, produce un aproximado de 200 toneladas de azúcar, así como unas 3.000 de melaza. Luego de seis meses parada, el pasado 4 de marzo, los mismos trabajadores retomaron la producción, la cual culminó el 31 de mayo produciendo en ese lapso unas 1.175 toneladas de hidratos de carbono. La producción, triplicar la producción, mi comandante jefe.